De los medios al DIF Zapopan, Citlal Ibania de Dios, esposa del alcalde de Zapopan Héctor Robles, tomó protesta como nueva presidenta del sistema DIF en el municipio, con el compromiso de servir a la gente y evitar la corrupción, según coincidieron la ex periodista y el nuevo alcalde. A lo largo de mi vida, como reportera, presencié el ir y venir de administraciones, de políticos, de trabajadores, de escándalos. Siempre fui muy crítica y sigo siendo muy crítica incluso adentro de mi casa. Creo en mi marido Héctor Robles, que es un hombre al cerniro y que creo en el proyecto que encabeza. Por eso decidí sumarme y convertirlo en un proyecto de familia. Es el DIF en Zapopan quien, en esta administración, llevará un enorme peso en la reconstrucción del tejido social. ¡Gracias!